Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo en mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que bailar con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Tus bailarines Abrazadísimos los dos Acariándonos Sintiéndonos a que Nuestra palabra va a soñar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Verás a música Te va pidiendo un beso Un beso a gritos Y te sube por los pies Con algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Igual que bailar con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Bailarines Abrazadísimos los dos Acariándonos Sintiéndonos a que Nuestra palabra va a soñar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Gracias.